¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Un único para tu marido, no es que Molina no tenga predicción, para el Atlético de Madrid juega como el extremo, pero casi me faltó el grito por el partido anterior, esta es la de Molina con Messi. Y la jugada esta, en la que comete Juan de Alexis, es a lo que se va a dedicar México en este partido. Estar atrás tan grande, no más de un parón ahí en el medio campo y tampoco se viene mucho a mención por esto, todos los fans que dijiste que tienen mucha velocidad al frente, lo vas a salir, sí, sí. Esa posición, mira, que son, me están tocando que Argentina vivía la cruz, si lo adivinco arriba va a ser muy fácil para los tres centrales que tienen que vivir con la estructura, un poco de cabeceo y no así los argentinos. Yataron se contrabajo, se volvió con quien. Allí en Incha Martínez, la presión bien esta, Incha, que va a tirar un punto de Incha, en el centro de la frente. Almanoatti, uno de esos malditos, tiene mucho de muy vida, ahí salían con un club que yo estoy en el centro, ahora vuelve, en la parte que van a sacar del mundo. Así que al Fuego el partido, en este público la selección argentina se evita la Copa Pérez de 2015, la Copa Pérez de 2015, la Copa Pérez de la Cente. ¡Gracias!